¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos con la presencia ¡Vamos a pasar con el calor! ¡Se gentlemen se empieza! ¡Vamos para llegar! ¡Ave, ve, ve! ¡Vamos, ve! ¡Vamos, ve! ¡Vamos, ve! ¡Vamos, reina! ¡Vamos, reina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, reina! ¡Vamos, reina! Gritos, gritos, gritos Sacamos todo para afuera Sacamos el demonio Bueno, bien, vamos a arrancar con este tema Se dice así, vamos a hacer con los palitos Para acá Para acá Para acá En situaciones difíciles De aguantarlo no puedo, no Hablando de otro en la misma El partido no quiero, no Por favor, mi vida es mi chino Pero me aleja la atención Agonizando por el chico Un chico, un chico, un chico Pasito, sí, dale Dale, dale, dale ¡Vamos! 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 Está muy bien, vamos a seguir, esto es la gente joven, lo va a conocer, lo va a conocer, no es por decirle viejo, joven, no lo conozco, esta persona de 25 años. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Solo quiero bailar Solo quiero bailar Un aplauso para estos músicos Bueno, muy bien ¿Quién querés? Una cerveza Una cerveza Y alguien sabe familia Bueno, vamos a tratar de esta canción Esta es una canción que hace Así que después de este tema Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver Hace tiempo que lo nuestro Terminó Debería decirte no ¿Cómo dice? Que ha llegado el verano Y recuerdo muy bien Esa gracia tita Te quiero ver Lo dejo muy bonito Por el poder Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y me llamo la de creer Que ha llegado Besas con tu delicadeza Puede ser que tú Si yo Ni uno Para los Y me llamo a pesar Eres unaición Deberí Y me llamo a pesar Y me llamo a pensar Deberí Me llamo aatur Eres una población ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? Con frío ¿Cómo? ¿Saben lo que? Vamos a sacar ese frío ¿Cómo te ves para ir hasta abajo? ¿Hasta el subsuelo? No, mira Yo estoy bien Bueno, son dos segundos Este es un pasito de Melanti que se llama el meneadito diafragmático, porque, verá que enseña acá hay algo que se llama diafragma, no sabemos si es un músculo o un hueso, viste lo que dice el señor de acá hace el canto que es el diafragma, es un músculo, un músculo, bien perfecto, de velada la incógnita nos ponemos la mano en el diafragma, Dani querés venir acá también? Dani, si, si, necesitamos acá para no dejarlo sola Rodrigo, loco, por favor, tiene que saber coordinado, esto es, la mano izquierda que es esta, en el diafragma, y la otra manita acá, arriba, exacto, entonces vamos a proceder, vamos a hacer el tutorial, vamos girando, vamos a ir girando, tu tu tu, tu tu tu, tu tu tu, y damos la vueltita entera, esta, esta saluda, saluda al público que esta grabando, esta, y lo hacemos a él también, vamos bloqueando por mi también, la manita acá, esta, vamos, cuando yo quise cantar, empieza el tu 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 tu, vamos, vamos, eh, y si me tomo una cerveza, ven esa a mi cabeza, y empiezo a regular, y me gusta como esa, con su delicada, puede ser que tu, y yo la de tu tu, y yo la de tu tiene que mirarte, porque, o si borzo, venga irte a salir, cuando yo quise cantar,なんita ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, no sé, no hay un salto para esto, así que, en serio, dale. Bueno, no sé, no hay un salto para ti, en serio, dale. Bueno, no sé, no hay un salto para ti, en serio, dale. Bueno, no sé, no hay un salto para ti, en serio, dale. Bueno, no sé, no hay un salto para ti, en serio, dale. Bueno, no sé, no hay un salto para ti, en serio, dale. Bueno, no sé, no hay un salto para ti, en serio, dale. Bueno, no sé, no hay un salto para ti, en serio, dale. ¡Gracias!